Dale, baila Natali No se va a bailar Baby, baby, baby Sigue, sigue Baby, baby Baby, baby Baby, baby Yo te viven En español Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby y eso es un grito como es muévete papi muévete muévete no no muévete toca un micrófono no importa sigue cansando canta canta baby 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 el care fuite de los switches baby 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 baila baila papi baila baila baby 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 baila baila ojalá que el mamá vaya para atrás baby 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 baila 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 baila